¿Qué es la empresa peruana? Los empresarios peruanos, los peruanos en general, están muy entusiastas por el trabajo que ustedes pueden hacer y sobre todo están esperando resultados. ¿Qué es la empresa peruana? Lo que está haciendo PROMPERU con ese tipo de organizaciones es mostrar las oportunidades a los empresarios para que ellos tengan la fuerza de salir pensando que sí hay potencial. Hay conocimiento entre unos partners y otros, hay conocimiento de unos países hacia otros. Las ponencias giran en torno a oportunidades y vas conociendo métodos. El enriquecimiento es intensísimo. ¿Qué es la empresa peruana? Brindarles información sobre cómo mejorar el sistema de exportación, cómo son las aduanas en destino, qué documentación se requiere, asesorarnos, va a hacer que obviamente el crecimiento siga, pero no solamente pendientes de los productos primarios, sino además ahora de los productos con valor agregado. Nosotros simplemente tomamos parte del proceso, comunicamos, traducimos y asesoramos a los clientes, tanto como a los proveedores, para asegurarnos que comunican claramente, directamente y que los proveedores ofrecen los productos que los proveedores están requiriendo. Promocionan el país, la imagen, promocionan el turismo, promocionan la gastronomía y por lo tanto promocionan las apropiaciones. El exporta fácil es un sistema logístico que se ha montado gracias al apoyo de entidades como Promperuser, POS, Sunat, entre otras entidades, donde lo que se ha articulado ahí es justamente facilitar la salida de los productos de los pequeños y medianos empresarios a otros países sin tener que incurrir en tantos costos por tener que trabajar con agentes de aduana. Lo que el mundo siempre está esperando con respecto a los envases y embalajes es la biodegradabilidad, los materiales que pueden ser reciclados y que sean amigables con el medio ambiente. Les brindamos la mayor información posible sobre el mercado, sobre el acceso, sobre gustos y tendencias, sobre oportunidades, cuando las hay, para los productos que ellos están ofreciendo al mercado. Si mantenemos una relación, mantenemos nuestra colaboración, entonces podremos lograr beneficios para ambos, para China, para América Latina, para China, para Perú. Promperú trabaja mucho en la estandarización de productos a través de las normas técnicas peruanas de la mano con Indecopy, para tratar de que el producto sea reconocido en el mundo como producto peruano, producto bueno. No, con Perú no hay riesgo. Lo que nosotros logramos es vender como imagen país la marca y como potencial las exportaciones, pero de acuerdo a los productos que quieren. Automáticamente, estamos hablando de la doble vía. ¿Qué quiero decir con la doble vía? Que tú puedes tratar de exportar, pero también estás viendo cómo puedes trabajar alianzas estratégicas con tus potenciales compradores. Gracias. 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 Gracias.